El término globalización nos lleva a pensar en un acontecimiento reciente que se proyecta al futuro. Esto no es totalmente exacto, ya que la globalización es un hecho que vino ocurriendo desde hace más de 20 años. El futurista Alvin Toffler lo anunció desde su primera obra en el año de 1970, El shock del futuro. Y más adelante ha ido presentando tres obras, las tres referidas a la primera, segunda y tercera ola, y todas estaban referidas a la globalización y a este futuro que hoy es nuestro presente. Sin embargo, en el año 2002, Joseph Stilich, es decir, al comienzo del siglo XXI, ya nos hablaba del malestar de la globalización. Primera conclusión, la globalización no es nueva, existe hace muchos años y ha venido para quedarse. Entonces nosotros los notarios tendremos que acomodarnos y aprender a sobrevivir con ella y hacer resaltar nuestra noble función. La obligación del notario de capacitarse en forma permanente. He abreviado lo más posible para ceder el tiempo a quienes merecen ser escuchados con mayor detenimiento. El Estado ha dotado al profesional privado que es el notario de la Facultad de Darce, hecho que le confiere seguridad y certeza en todas sus actuaciones. Esa confianza implica un compromiso del notario, de cultivar la ética y sus cualidades personales y profesionales, como una respuesta a los atributos que le han sido reconocidos por el Estado y que además corresponden al perfil del notario latino que propuna la Unión Internacional del Notario. Con el objeto de garantizar estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios que otorga, el notario tiene la obligación de capacitarse permanentemente. Pero nos preguntamos, ¿en qué debe capacitarse el notario? Muchos creen que porque ya aprobaron los exámenes y ya no hay más exámenes para mantenerse en la función, no es necesario capacitarse o están esperando que el colegio diga en qué se van a capacitar porque están presentando un nuevo recurso. La capacitación del notario no solo debe darse en temas jurídicos, en los que tenga competencia, resulta indispensable que se mantenga informado acerca de los temas constitucionales y de las diversas materias del derecho, tales como el derecho internacional privado, que los antecesores han hecho visión a íntima vinculación del notario en el mundo globalizado a través del derecho internacional privado, en temas de familia, en los derechos de la salud, que hizo mención al consentimiento informado, el doctor Fernández César Ego, y todos los derechos de la persona, en especial aquellos que se vienen desarrollando en las últimas décadas a partir de la aprobación y ratificación de los convenios internacionales, que ha convertido en una sola nación a todos aquellos países que lo hemos ratificado. Es obligación del notario mantenerse actualizado en la doctrina nacional e internacional en la protección de los derechos de las personas, la defensa de las personas en el estado vulnerable, la actualización de estos tratados, la interpretación que le dan los tribunales nacionales, extranjeros, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso es de nuestra competencia, porque está referido a la persona y nosotros necesitamos un servicio a la persona. Lamentablemente, la labor del notario se ha vinculado con la propiedad. Y si muchos creen que ser un buen notario es conocer todos los derechos de la propiedad. Eso no es así. Y como bien dijo uno de los expositores que me antecedió, se comenzaron las constituciones reconociendo el derecho de la persona frente a la propiedad. Pero eso es cosa de la historia. Hoy en día la mirada está hacia la persona. Nosotros como notarios no tenemos como prioridad el derecho de propiedad. Nuestra prioridad es el derecho de la persona. Los derechos fundamentales y la dignidad son nuestro norte. Y hacia ello debemos de dirigir nuestra actuación frente a las personas. No atendemos nosotros documentos. Atendemos personas de carne y hueso con necesidades que vienen a compartir con nosotros como un privilegio. La función asesora del notario. El deber de asesoramiento que cumple el notario es de vital importancia para asegurar su subsistencia en este mundo del futuro. Si aceptamos que el siglo XXI es la apertura del milenio de los derechos de las personas en ejercicio de su libertad como lo ha mencionado también el maestro Fernández César Evo el total reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales que las metas son la eliminación de toda forma de discriminación y la imposición de la igualdad de las personas entonces el notario debe garantizar el ejercicio de estos derechos de las personas sobre todo de aquellas que se encuentran en estado de desventaja. La función asesora que debe cumplir el notario solo se debe desempeñar se puede desempeñar en aquellas notarías en que existe contacto directo con los requerentes. Esto es en aquellos casos en que el notario cumple con la función en forma personal autónoma exclusiva e imparcial. No podemos negar la efectiva prestación de los abogados y el personal técnico que presta apoyo al notario pero sí hay que reiterar que este personal auxiliar no puede reemplazarlo dado que este no tiene ningún tipo de representantes en su función no puede delegar esta función. el gerente el administrador el abogado y todo su personal en ningún caso pueden sustituir la función personal del notario al cual él se ha comprometido para el cual él ha asumido la obligación de hacerlo en la forma que establece la ley. Ahora bien el notario cumple una función pública al servicio de la sociedad y esta tarea suya es el asesoramiento previo al acto que instrumentaliza. De las audiencias previas a la formalización del acto jurídico es fundamental que el notario escuche informe asesore de su consejo sea confidente y adecue la legalidad a la voluntad de los residentes. Sin embargo no puede confundirse la función asesora del notario con una supuesta violación de la prohibición del notario de ejercer la abogacía. El notario es y sigue siendo un profesional abogado que no renuncia a su profesión para acceder a la función notarial. Más aún el notario tiene como requisito previo e indispensable ser abogado y mantenerse en su condición de tal. La exigencia del título de abogado y la obligación de capacitarse permanentemente corroboran que en su condición de profesional o abogado estaba obligado a asesorar a los requirientes. Caso contrario no podría asegurar que el documento notarial sea extendido de acuerdo a la ley. De los puestos se desprende que nuestra función asesora tiene dos aspectos un aspecto jurídico y un aspecto ético. En el primero nuestro asesoramiento se relaciona con el control de la legalidad y publicidad evita la contienda y fortalece la seguridad jurídica. En cuanto al aspecto ético el asesoramiento notarial es previa al jurídico. Para brindarlo el notario recibe de los requirientes la información de los hechos las motivaciones y los objetivos que se pretenden alcanzar. Luego los evalúa con imparcialidad creando un documento requerido que adecuado a la ley se ajusta a la voluntad de los requirientes. Además el asesoramiento notarial está íntimamente ligado a uno de los principios que forma parte del derecho notarial el control de la legalidad. El cumplimiento de este principio tiene un doble efecto. Por un lado el interés público de que los derechos sean ejercidos en la normalidad sin litigios y por otro lado la estabilidad y seguridad jurídica que emana del control efectuado que garantiza que el acto acordado producirá efectos políticos plenos porque se han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley. Como conclusión de respuesta el notario para mantenerse vigente en un mundo globalizado tiene las siguientes obligaciones la primera de ellas capacitarse permanentemente en lo profesional en lo ético y en lo personal segundo ejercer una profesión en una forma personal autónoma exclusiva asegurando la prestación de asesoramiento a cuantas personas lo requieran. La presencia del notario en este mundo de globalización en este acercamiento en esta interconsulta que ya se ha mencionado que es una meta de alcanzar de que nosotros podamos compartir más allá de las fronteras se está dirigiendo la Comisión de Asuntos Americanos en la última reunión que fue la primera de instalación en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia me tocó participar de la Comisión de Tratados en esta Comisión de Tratados hemos recibido el compromiso hemos aceptado el compromiso de dirigir nuestra mirada nuestro trabajo hacia un estudio de los temas que hoy en día pueden resultar de gran utilidad para acercar al notariado más allá de sus fronteras los temas que se ha propuesto que se analicen y compartan a través de las organizaciones internacionales del notariado son los siguientes el régimen jurídico de los poderes para ser ejecutados en el extranjero el régimen de representación de las personas jurídicas el régimen patrimonial de la sociedad conjugal las uniones de hechos y demás regímenes de convivencia el régimen sucesorio de cada país el régimen de identificación de las personas naturales el objetivo de esta comisión es que esos trabajos sean presentados para colocarlos en una red internacional de manera tal que nosotros podamos hacer cumplir a las personas que no importa donde se encuentren pueden celebrar actos sin importar sus nacionalidades ni el lector biométrico ni el documento con el que se presenten al notario basta con el hecho que sean seres humanos personas para que puedan traficar por todo el mundo transitar perdón por todo el mundo y puedan dirigirse a una notaría con la seguridad que serán atendidos como si estuvieran en su propio país ante su propio notario ese es el reto para nosotros en el mundo de la globalización muchas gracias aplausos 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 aplausos